Como medida para frenar la pandemia y concienciar sobre llevar a cabo todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, el Ayuntamiento de Alicante está repartiendo packs de mascarillas quirúrgicas con cinco unidades aquí en la Plaza del Ayuntamiento y lo hará desde este lunes hasta el miércoles en horario de 10 a 2 de la tarde. Estas mascarillas serán repartidas en estas mesas de reparto aquí en la Plaza del Ayuntamiento y el ciudadano que esté interesado simplemente tiene que decir su DNI. No, yo veo que la gente lleva mascarillas, con las mascarillas cumplen. ¿Que haya relajo? Pues posiblemente. Te digo posiblemente porque nosotros las salidas las hemos cortado, hacemos lo imprescindible, vamos a ver a la familia y nosotros somos una familia muy corta y somos todos gente así mayorcita y todos andamos con pies de plomo en esta situación. Me parece ideal, porque es una manera de conciencia, no se trata la cantidad, sino el simbolismo de que debemos de llevarlas.